Jasia, ¿por qué? ¿Por qué Jasia? Porque me gritó que le mandara saludos. Y aparte acaba de regresar, señor. Bien, ok. Pues claro. Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacón en la piste y en la bella Y caminé sola, cuáltame su piel Gracias, general. Gracias, general. Y la noche ya no era oscura La de la secuela Uf, baby. Mírame, mírame, mírame Sé que soy la pistola Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Porque amo lo que conmigo Sacré de mí Mírame, mírame, mírame Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Pero al final, pero al final Pero al final Todo me amará Mírame, 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 mírame Mírame, mírame, mírame Y mírame, 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 mírame Gracias, general, gracias La Casa de Oscar Burgos continúa haciendo eventos a beneficencia.